Música Bueno, aquí estamos con Rafa y con Juan Y bueno, ellos son instructores de soft combat que practican este deporte Y bueno, ¿cómo empezó el soft combat? Pues yo te cuento que hace muchos años varios amigos que estábamos en la prepa Jugábamos un juego de mesa que se llama Carabozas y Dragones, no sé si lo conozcas Bueno, te das cuenta que hacíamos un cuento, una aventura Y nosotros éramos los personajes de la historia, ¿no? Podía ser un guerrero, un caballero, un mago, vaya, lo que tú quisieras, ¿no? Y la idea era que estando en la mesa, pues hacíamos la aventura, luchábamos contra monstruos, buscábamos tesoros, etc Y llegó el momento en que pues ya el estar jugando en la mesa ya era suficiente Queríamos llevar la experiencia a algo más intenso Y se nos ocurrió que podíamos hacer el juego como un tipo de actuación, como si fuera un tiempo Y aquí en Jalapa, ¿hay todavía grupos de soft combat? Bueno, este, actualmente en Jalapa, este, queda un grupo activo Que es el grupo de aquí de los lados, los hijos de Airtate, me parece Este, y ellos son los que actualmente, este, continúan haciendo soft combat aquí en Jalapa Todos los domingos, están, tengo entendido Nuestro equipo se llama Los Hijos de Airtate Se fundó hace más o menos tres años Yo soy el actual líder Este, se fundó porque el soft combat aquí en Jalapa se estaba desvirtuando Estaba perdiendo poder, estaba perdiendo el enfoque que debía ser Todo, la pelea se queda en el campo de batalla O sea, si es un mal golpe o cualquier cosa, intentamos de que todo quede entre amigos De que no haya conflicto más allá, ni de que sea una convivencia sana, básicamente No hay distinción de género, si eres hombre o mujer, puedes venirte a divertir Y pasarla bien, a desahogar también muchas cosas Porque también sirve como algo que puede liberar estrés Eso fue todo por hoy, amigos de Periscopio Estos son mis coaches Entonces, Juan, Rafa Entonces, este, nos vemos hasta la próxima